Hola amigos de YouTube, mi nombre es Elmer, también saludar a mis amigos del Facebook, en especial a Peter Medina, Beltrán Córdoba y a mis primitas Emperatriz Flores y Marjorie Flores. Bueno, hoy voy a hacer un video de cómo personalizar tu Facebook, de hecho es mi primer video tutorial que hago, espero que me salga bien y puedan entenderme. Bueno, corre video amigos, esperen antes, vamos a poner un fondo de música, vayamos aquí y play, ahora sí, empezamos. Bueno, vamos aquí, para enseñarles cómo yo tenía el Facebook, bueno hoy lo he tenido que desinstalar para empezar de cero y enseñarles a ustedes. Bueno, este es cómo yo tenía primero, después busqué otros y me gustó este. Y este es con el cual vamos a hacer el ejemplo de instalación, así es cómo vamos a dejar mi Facebook. Estos son simples imágenes, son unas fotos que le tomé a mi Facebook antes de desinstalarlas. Bueno, salimos de acá, cerramos esto de aquí. Listo, de aquí nos vamos a Google Chrome. Bueno, está cargando. Bueno, como pueden ver, yo lo tengo ya bastante personalizado. Clickeamos en Facebook. Bueno, pueden entrar de la manera que quieran a Facebook. Bueno, vamos a entrar a mi cuenta, mi contraseña. Listo. Está cargando. Y ya. Bueno, como pueden ver, acá lo tengo del modo clásico, como todos lo tienen. Ya. Y ya. Procedemos a la instalación. Nos vamos a esta parte de aquí, donde tengo el puntero, donde hay tres líneas horizontales. Cliqueamos ahí. Buscamos la opción configuración. Clic. Nos carga esto. Y en aquí nos vamos a extensiones, donde dice extensiones. Clic. Y es aquí donde teníamos instalado la aplicación. Bueno, yo, como ya les expliqué, ya lo desinstalé, así es que no está, no está visible. Bueno, luego nos vamos a obtener más extensiones. Clique aquí. Está cargando. Esperamos un rato. No sé qué pasó con el internet. A ver. Listo. Cargó. Ya. Aquí es donde vamos a colocar la palabra mágica, en esta parte de aquí. Bueno, no es mágica. Bueno. La palabra es stillage. Así. Listo. Y enter. Y nos carga esto de aquí. Bueno, como pueden ver, esto es lo que ha salido. Y. ¿Qué hacemos? Buscamos la que solo diga stillage. Y es este. En extensiones. Este. Stillage. Y clickeamos para la instalación en más gratis. Clic. Comprobando dice. Bueno. Acá dice. Confirmar nueva extensión. ¿Quieres instalar stillage? Obvio. Entonces ponemos añadir. No cancelar. Añadir. Bueno. Ahí está. Está cargando. Espera un rato. Ahí está. Como pueden ver acá en la parte de la esquina. Está instalando. Listo. Miren a continuación. En esta parte. Esto es lo que ha aparecido. Esta es la aplicación. La pestañita. De. De la aplicación. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Facebook. De aquí nos vamos a Facebook. Cliquemos en Facebook. Y también está ahí. ¿Qué hacemos? Clip en esta pestaña. Cliqueamos. Y. Hacemos clic. En buscar. Más estilos. Para este sitio. Cliqueamos aquí. Clique. En esa opción. Está cargando. No sé qué ha pasado con el internet. Está un poco lenta. Bueno. Sigue cargando. No sé. Bueno. Aquí está. Bueno. Esta es toda la lista que tenemos. Para poder cambiar. Personalizar. Tu Facebook. No se imaginan. ¿Cuántos hay? Aproximadamente. Creo que hay unos 500. Porque mira. Esto yo ya los he revisado. Mira. Ahí está el número 100. Bueno. Aquí miren. Más. Este es el. La ventana número 100. Está cargando. Ahí. Todos estos de aquí. Bueno. Nos vamos a la 1. Uy. Está cargando. Nos vamos a la 1. Uy. No me hace caso. A ver. Listo. Ya. Nos vamos a la 1. Porque. En la 1 está. La que me gusta más. Bueno. Se está demorando un poco. Y. 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 Vamos. 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 Listo. Bueno. Y este es el que me gusta más. ¿Qué hacemos? Cliqueamos aquí. Clic. También se va a demorar un poco. Ahí está. Listo. Listo. Ahí está. ¿Qué hacemos después? Acá. Donde dice. Install with. Stillage. En. Ahí hacemos clic. En la zona de verde. Clic. Bueno. Y esto es lo que nos mandan. Y. Quieres instalar. Tal. En. Stillage. Aceptar. Listo. Aceptamos. Listo. Ahora nos vamos a. Ya está instalado. Ya está configurado. Con la aplicación. Nuestro Facebook. Pero como pueden ver. No. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? No. No ha pasado nada. Sino que solo falta actualizar. Actualicemos acá. Y. Veamos como cambia. Se está cargando. Está lento el internet. Que buena música. Agua marina. Listo. Ahí. Se está cargando. Está un poco lento el internet. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Se está cargando poco a poco. Listo. Listo. Terminó de cargar. Nos vamos a inicio. Para que vean cómo quedó. Cómo queda. Así. Así es cómo queda. ¿Viste? Cómo quedan acá. Miren. Así. Está cargando. Bueno. Está un poco lento el internet. Pero ya. No está malogrando el video. Bueno. A ver. Vamos a ver acá. Y cómo es esto. Cómo quedó esto. Esto es así. Estas son mis últimas conversaciones con mi amigo. Así es. Vamos acá. Y así es cómo queda. Y la parte de los emoticons. O no sé. Esto de acá. Queda así. Estamos dándose un encargar. Así. Ah. Ya pueden ver. Cambió radicalmente el Facebook. Y es más atractivo. Listo. Cerramos. Cerramos. Y. Bueno. Como pueden ver. Este tiene un puntero particular. Que me gusta mucho a mí. ¿No? Y. Afuera. Yo tengo otro. Que es este. Muy diferente al que está en el Facebook. ¿No? Por eso me gusta más. Ese. Esa aplicación. Porque cambia acá adentro. Listo. Eso es todo amigos. Espero que hayan. Puedan ustedes instalar con éxito. Estas aplicaciones. Temas para Facebook. Y. Escoger la que ustedes quieran. No se preocupen. Esto. Hay. Esto. Lo he comprobado. He instalado otros. Y. Me ha. Me ha. Reconocido como. Como. Páginas web. De dudosa reputación. Pero este no. Así es que. Se los recomiendo. No va a pasar nada. Y. Espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho. Saludos a todos. Y no olviden dejar comentarios. Aquí abajo. Del video. Y. Chau.